Me ha pretendido un maleta y yo le he dicho que no Que el hombre que no es valiente hará que le quiero yo Oh balance, balance, balance da nieve pura Canto esta hermosa canción con muchísima dulzura Con la moda que han sacado de fugarse las artistas Se han decidido mis padres a no perderme de vista Oh balance, balance, balance da nieve pura Canto esta hermosa canción con muchísima dulzura Muy bien